Agradecer en primer lugar para agradecer a toda la comunidad desde acá del barrio que estamos contentos porque tenemos esta calle que quedó preciosa. Le agradecemos también al señor Intendente Guillermo López que pensó en nosotros de tantos años, una vecina de muchos años que soy. Nunca hemos tenido esto tan lindo. Entonces un agradecimiento a todo el equipo de la Intendencia y conforme con esto y esperando la otra cosita que va a ser la luz que me va a tocar un pico casi enfrente a mí. Entonces quedé muy contenta. Agradezco todo a los vecinos que están acá hoy y bueno, y contento con la calle que quedó preciosa. Esto siempre dije yo, que esto era un mini centro porque es muy transitable esta calle. Entonces un agradecimiento grande y que se acordaban de nosotros y bueno, está precioso, quedó todo, encantada y muchísimas gracias.